Hola amigos, vuestro bomboncito Carmen Chan, vuestra celebridad digital está aquí, Carmen Olis. Carmen, Carmen, Carmen. Gracias Carmen Olas por los 10.000 de energía. Hoy estamos... Ay, Carmen Memo... Carmen Memoelas, gracias por los 10.000 de energía. Mira el chat, eh. Yo también te quiero. Ahora vamos a darle caña. ¿Habéis oído de la terapia del sueño de la ciudad Tsukuba? He oído que arrastrarán a la peña a un callejón oscuro y les quitarán la energía por la fuerza. Uy, qué repelos. Pero lo tengo más que claro. Espero que ninguno de vosotros, mis televidentes, nos disteis en un lugar como ese. ¿Y sabéis por qué? Porque todos vosotros estáis viendo en vivo la transmisión de Carmen rápido y fácil. ¿Quién necesita una terapia de sueño, verdad? A propósito, una rápida pausa comercial. Carmen es tu estudio. Está en busca de nuevos streamers. Buscamos a personas bonitas y talentosas, como yo, Carmen, vuestra ídola estrella. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. ¡Chao, chao! He visitado a la ciudad de Sucubos, que nadie lo sepa. ¡No! ¡Caballera, por qué se está bien! ¡A ver! ¡Voy a ver un capítulo! ¡Ay, no, que se regresa a este evento! ¿Sabes? Esta historia. Y yo voy a narrar todo. Y si no, y si no lo puedo leer a tiempo, pues lo podéis contar. ¡Por favor, disfrúad de Carmen Studio! Se veía más guapa. ¡Hola caracol! ¿Te has una terapia de sueños? ¡Muro un montón! ¡Pruébala! ¡Pruébala! ¡Ja! ¡Nadie nos miraría siquiera los ojuros! ¡Carmen! ¡Luz es tan bonita en esa marquesina! ¡Carmen! ¡Te adoro! ¡Tengo que poner algo aquí! ¡Un componente! ¡Engranaje! ¡Funciona sin problemas en cualquier maquinaria del canal! ¡No puedes evitar sin una cita! ¡Ah, bueno! ¡Yu! ¿Tenías algún cliente hoy? ¡Cero! ¡Solo las moscas han venido a te visitar! ¡He estado entrenando la terapia de sueños durante los últimos 300 años! ¡Yo tengo hambre! ¡Yo! ¡Ay, colega! ¡He vuelto! ¡Había oído que en nuestra ciudad están problemas! ¡Todos los clientes de la terapia ahora miran servicios y streaming! ¿Cómo se llama? ¿Carmen Studio? No, estoy de... No sé, no sé qué digo. Con precio a la baja puede ser tu ventaja con pincel. Bueno, me tengo que ser el bueno. No podrías tener tu un vino de lujo y ya. ¿Planeas adornarnos para siempre? La competencia es feroz. Perderemos demasiados clientes. El problema es que tenemos un tipo limitado de clientes. Solo nos buscan clientes en escuelos luz cuando en verdad le hacemos bien a todos. Necesitamos todo tipo de clientes. De cualquier género y de edad y edad. ¡Tengo una idea, colega! Ah, que... Te lo explicaré en el camino. Oye, ¿sigue vacío el edificio del ayuntamiento? Sí, pero... Ha estado abandonado desde que los seres lo destruyeron hace 50 años. ¡Chachi! Justo como lo esperaba. ¡Venga! ¿Qué piensas hacer, Yu? ¿Qué piensas? No me refiero de ti. Ni un peli. ¿Qué hago? ¡Ah! Ya se está tomando tren. Oye, ¿puedo salir de ti? ¡Por favor, salva a mí Jessica! ¿Puedes que se sienta mi gato? ¡Y si por qué muñeca! ¡No me tienes así! ¡Y si que no es una muñeca cualquiera! ¡Sí, si es una mierda, se me enamoré! ¡No me enamoré de ella y de esas dos! ¿Qué tal vez? Necesito tres componentes. No sabía que me lo de... ¡Ah, no tomo! Mira, este señor... ...es el claro ejemplo... ...de que tú no debes ser ese señor en la futura. ...esoombrabababababababababababababababababa... A ver, lo mismo Ojalá tuviera buenos notos como los de Jus Ay, ay, eres tu Jus Ahora, ahora, concéntrate Concéntrate Un componente Cap, necesito un torsión Ay, mira Ya se lo puedo dar Un componente Tornillo Funciona sin problemas Incluso con personas sin habilidad Ay, arruiné a todos los componentes Gracias a cambio Te mostraré mi Jessica Solo a ti Ah, venga Ya no te niegues Espera y verás Ay, sí Ay, Jessica ¿Qué te parece a mi Jessica? Mola, eh Sus pies muy largas Sus delgadas Su piel suave Esa torna Primera noche Cuando la vi por primera vez En el árbol Su labio atribuido Es quien me emocioné tanto Que casi la rompo Su piel suave Sí Debo irte Un par de veces Pronto que ya le encontró Te sorprenderá el trabajo De la precisión Que pueden hacer Estos mamones No ves Estas largas piernas Son fuertes y robustas Para soportar Esta complexión Como te decía Gracias por encontrar A mi Jessica Vamos Jessica Conociremos Toda la noche Hasta que el motor Se sobrecaliente Por eso Os dije Que este era Claro ejemplo De una Que no debe ser Este señor En el futuro Porque Estorpe Digamos Que le gusta Una muñeca Un robot gigante Que le puso Nombre además Así que por eso Dije Que este es El claro ejemplo De que no debe ser Este señor En el futuro Aún es bastante nervioso Pero Dijo que podemos Hacer algo con esto Camarada Reunámonos A todas las señoritas ¿Qué sucede? Yo si te Dije que tiene Una idea Gracias a todos Por venir Quería plantear El modo De salvar Nuestro pueblo Y eso se logra Abriendo Una cafetería Una cafetería He estado dando terapia Toda mi vida ¿Qué podría El café Es malo Para la salud No No es una cafetería Corriente Y moliente Ah Es una cafetería Que ofrece Terapia De sueño Nuestra terapia De sueño Proporciona Suena Esperando A nuestros clientes Pero El vallejo Los oscuros Y la atmósfera Chunga Que tienen No está ganando Mucha popularidad Que digamos Eso es cierto Solo instruye A un estudiante Que tiene Eso de vulgar Pero también Es una oportunidad Para nosotros Porque significa Que hay clientes Potenciales Que nos están Juzgando mal Construiremos Un lugar Para Para Hombres Y mujeres De todas las edades Donde puedan Venir Con sus familias Con esta cafetería Nuestra ciudad Subcubo Resistirá Creo Me apunto Si pudiera mostrar A más gente Todas las habilidades De terapia Que he perfeccionado Seguiré a Juz En esta aventura Yo también Y yo Yo también Yo también Todos Gracias Mi camarada Y yo Haremos todo Lo posible Para ayudaros Empecemos Por limpiar Este lugar Crearemos Una lujosa Cafetería Y las miniatas Querrán Subirla Al Facebook Si Eso Está chupado Para los que A por ello Oye Si eso camarada Primero Saquemos Toda la basura De aquí dentro Uno Dos Bueno Muchas gracias Por la ayudita Muchas gracias Por la ayuda Demasiadas gracias Demasiadas gracias Por la ayuda Vale Está como una Pane Como una Patina Pero Falta algo Los clientes Se sentarán Los clientes Se sentarán Del suelo Eso es Necesitamos muebles Pero Pero ¿De dónde sacaremos Tanto Mobiliario? Hay pupitres Y señas Y no salen De la escuela ¿Eh? Si salas Cosas De la escuela La profesora Nunca lo permitirá Lo intentaré Me encanta Que me dice Siempre Me dice Camarada Eh Bueno Ya no recuerdo La historia Del mundo De la más borrada Hola profesora Necesitamos Un favor Me he enterado Vas a abrir Una cafetería Y quieres Que te presten Los pupitres Y las sillas Para el local Es de verdad Que Mola Magoyo ¿Eh? Me conmueve El modo Al que intentas Ayudar A nuestro pueblo Las pupitres Y las sillas No son nada Llévate Todo lo que quieras De aquí Gracias Le cambió La voz De repente Vaya potra Tenemos Lexi Lleveremos De mobiliario A la cafetería Esto es muy fácil Esto me divierte Es divertido Para mí Esto No sé por qué Mira la brindecita Futura Ay Bailando Bailando Esto es ¿Qué os parece? ¿Os mola? No podemos Dejarnos Pasar tantas penurias Por nuestra cuenta Cuando esto Es por Nuestro pueblo Ah mira Ya cambiaron Eso Noa Ah bueno Estos Vosotros De verdad Que Me ha faltado Dos textos Chachi Todo está listo Antes De que Empezar A robar El negocio Que morasa Tengo que pedir Por favor ¿Te encargarías De la gerencia De la cafetería? Se que esto Si de idea Mía Pero las chicas Solo saben De terapia Y No soy la Tratamundo Sobata Has estado En tantos lugares Y estoy convencida Que nos guard Que harás Bien Por favor Cuando se Nuestro café Sabio que aceptarías Cuando tengas Todo listo Para empezar Me dices Yo Tenía Por cuenta ¿No? Pero que se me aburre Y Recuerdo esto Que yo pensaba Que se trataba De hacer cafés Pasarlo Pero no Os mostraré Os mostraré De que es En verdad Os mostraré De que se trata En verdad De que se trataba 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 ¡Suscríbete! Bueno, ganamos mucho dinero. ¡Ha sido un gran éxito! ¡Ay, mira! ¡Mira cuánto dinero hemos ganado pronto! ¡Podremos reconstruir la ciudad, sí! ¡Un momento! ¡Qué sencillo! ¡Me aburro! ¡Ese lugar hizo muermo! Parece que su lugar tiene espeletos y los anillos. ¡Perdón! ¡Un segundo! ¿Quiénes sois vosotros? ¡Deja que no es presente! ¡Somos de Carmen Estudio! ¡Sí, la fundadora y la ricura de librita digital Carmen! ¡Tachán! ¿Qué os trae a nuestra cafetería, streamers? ¡Me habéis dado pena! ¡Claro! Sé que los sucubos tienen talento. Y todavía te sigues con la desfasada terapia de sueño a la antigua. ¿Qué? ¡No! ¡La terapia de sueño es! ¡En fin! ¡Hemos venido a ofreceros una oportunidad! Señoritas, firman un contrato con nosotros para hacer extremas exclusivas. Me aseguraré de que no muráis de hambre como hasta ahora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y esto qué? ¡18 horas de trabajo al día y tenemos que entregar el 99% de energía de la donada! ¡Ese es el contrato esclavista! ¡Ay, madre mía! ¡Prácticamente os ofrecemos a salvaros la vida! ¿Qué otro plan tienes? ¿Esta tienda barata que hace? ¿Esquina? ¡Sí, por supuesto! ¡Ese tienda 31 años! ¿Qué? ¡Carmen Estudio es sin duda una mejor opción que esto! ¿Cuándo crees que la gente es segura? ¿Cuándo miran fijamente las sonrisas acartonadas de una muñeca en la pantalla? ¿Cuándo ven tus reacciones quisquillosas al recibir donaciones a ciegas? ¿Cuándo los nombran como suscriptores VIP? ¡No! ¡Es cuando nos dan una reconfortante terapia de sueño de verdad! ¡Verdaderas señoritas! ¡Tienes razón! ¡Nuestra terapia de sueño es para dar esperanza y felicidad! ¡Ah! ¿Vosotros sois...? ¡Ay! ¡Yo pensaba que sería capaz de tomar decisiones inteligentes! ¡Pero a mí me da la defunción de verdad! ¡Os estaré observando a ver hasta cuándo podáis mantener esta tontería! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto me da mala espina! ¡Ay! Me he esforzado mucho en hacer las voces, ¿vale? Como las hice al principio y eso... Perdón si le cambió la voz a la Carmen, pero es que no recuerdo cuál era la voz que le había puesto Y bueno, terminamos con el video de hoy ¡Chau chau! ¡Besitos! ¡Chau! ¡Chau chau! UNO